¿Qué es el vehículo de contacto? Que los chicos empiecen a construir mapas y en esa tarea coincidiríamos el interés de los dos y estamos en ello. Este año vamos seguramente con otro instituto ahora de Badajoz pero también a través de Arjis Online vamos a lanzar un proyecto de análisis de paisajes. Aparte de los proyectos en común que estamos desarrollando y que tenemos previsto desarrollar, luego hacemos de manera independiente pero lo compartimos, pues trabajos específicos de aula o ejercicios concretos, de localización de actividades humanas a través de Arjis Online. Y bueno, son los alumnos los que tienen que buscar la información, seleccionarla, ver cómo la organizan en capas y luego establecer relaciones entre unos hechos geográficos y otros.